Pasear, contemplar, leer, orar. Cuatro verbos activos que son todo un programa para las vacaciones. Cuatro ventanales para que entre una brisa que reconforte la personalidad toda. Sin reducir el descanso a mimar el cuerpo y al dulce hacer nada. ¿Es dulce la pura inactividad? Ha sido Juan Pablo II el que ha puesto en fila estos infinitivos como proyecto de sus mínimas vacaciones. Y han sido muchos los periódicos que han recogido estos cuatro vocablos adivinando en ellos un estilo vacacional atractivo. De primeras pasear, que no es lo mismo que andar, lo incluye pero lo sobrepasa. Andar es el ejercicio inicial que en los niños, tras el gateo y los primeros pasos prendidos de la mano materna, delata el comienzo de su autonomía. Luego aparece el hombre erguido, que camina, salta y corre durante años y años. Hasta que la pesadumbre del tiempo lo va inclinando de nuevo hacia el suelo. Entonces vuelve a necesitar apoyatura, el bastón o el nieto. Ante una civilización sedentaria se ha descubierto de nuevo el beneficio del caminar. Unas formas de vida basadas en la prisa nos llevan a relegar el placer de pasear, ir por el campo o por el borde del mar o por las aceras de la ciudad en ritmo de sosiego, en ejercicio reflexivo, con la mente y el corazón en armonía con los pasos, con las manos, con los ojos, sin fragmentar la personalidad, respirando a sabiendas, oliendo a quietud, a dominio del tiempo, a calma. Si se pasea, se descansa. Si solo se ejercitan como motores los músculos, la estructura corporal se beneficia, pero el ser queda insatisfecho. Y al mismo tiempo contemplar. Se puede ver un paisaje y no mirarlo. En el ver hay mucho de pasividad, de avalancha que se entra por los ojos. Para mirar hay que esforzarse en descubrir contornos, tonalidades, susurros, sensaciones. Contemplar va más allá del mirar, es penetrar bajo la corteza de las cosas, traspasar el polvo y la tela que las cubre, llegar hasta sus principios y comprobar dónde emana su belleza, su espíritu. Es un ejercicio emparentado con la ciencia mística, encontrar en los reflejos al reflector, en las cosas alumbradas al sol, en los rostros de las personas su alma, en el mar los ríos, en los árboles la sábia. Contemplar es gozar la vida que huye tras cada paisaje, palabra, risa, canto o llanto. Es dar con la veredilla que conduce a la desvelación total de la realidad, sin achicamiento a lo sensible. Es ensanchar la mirada, penetrar en el secreto deleite de las cosas y detenerse en admiración. Quien contempla, como el que ama, descansa.